... ... ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la ciudad que viene los últimos días de Cristóbal Colón en esta tierra desde el nuevo José Zorrilla. Un saludo a Fernando Paloma en compañía de Mario Kempes. La Liga Santander nos ofrece otros grandes minutos de fútbol por delante. El Real Valladolid enfrentará al Getafe. Señores, este partido es para los amantes del buen fútbol. Que empiece ya. El Valladolid que presenta la siguiente formación. Si no lo vemos mal, Marito, parece un convencional 4-5-1. No es convencional, es la realidad. No sé si va a defenderse o va a atacar más. Este es el equipo con el que el Getafe salta a la cancha. David Soria se encargará de defender el arco. Dako Namjini trabajará con Omar Alderite en la defensa. Arambarri saldrá con Maximovic en el medio del terreno de juego. Arriba juega Enes Unal. Arriba juega Enes Unal. Se ha movido la pelota. Nos ponemos la fila. Y llegó el momento tan esperado, ¿eh? Arbitro, empieza el partido. Podras frenar el ataque. Fenomenal el pase. Cortó muy bien en el peligro. Hasta acá ha llegado la cosa para el rival. Nos fijaremos atentamente en lo que deje en la cancha y creo que va a merecer la pena. No todos la meten como este, ¿eh? Cuidadito que es un goleador que donde pone la mira, ahí va la pelota. Sigue en marcha el ataque y hay opciones. Mueve bien la pelota en la cancha. Bien defendido ese centro. A mí me parece que es córner y sí, es tiro de esquina. Llueve el córner al centro del área. Ha bloqueado bien el balón. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. La lleva escudero. Valió la peli, el esfuerzo y sigue en juego. Puede haber peligro. Lleva los puños del arquero. Metió el centro, pero termina de manera segura en las manos del arquero. Y por ahora sigue con la pelota. ¡Bien recibe la pelota! Se terminó todo en ataque. Saca bien la pelota desde el fondo este equipo. Han perdido el esférico. ¡Qué buen servicio! Lo deja de caer el gol. ¡Larín! Así nomás se alejó el peligro. Enes Unal. Tiene la pelota, va al ataque. A ver qué tiene preparado este equipo desde el córner. Acomodan bien el balón. Se viene el tiro de esquina al área. Atento, sigue el peligro. Se les escapó la tortuga. Lo dejaron ahí frente al arco. Impresionante cómo defiende el arco. ¡Bien recibe la pelota! Ahí va a meter el córner. Enes Unal. Bunir. Esta no la falla. ¡Gol! Ha llegado el primer gol del partido. Y otra vez nos vuelve a sorprender este jugador. Marcando muy cerquita el arco. Pero el trabajo en conjunto del equipo ha sido espectacular. Entretenido hasta ahora. Aún así lo estamos. ¡Gol! Ahí lleva la chimbomba y se va al ataque. Fácil se quitó la marca. ¡Miren la pelota al área! Ahí se queda con la pelota. Y al equipo visitante le falta dominio en lo que va del partido. Y vaya que hicieron daño, ¿eh? Teniendo menos la pelota han tenido la capacidad de hacer daño. Y de momento van ganando. ¡Gol! 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 Nemanja Maximovic Se viene el lateral Frena la jugada y no más Ahí se viene y la va a tener Pero la estrategia defensiva neutraliza el ataque Puerto ¡Portu! ¡Gol! ¡Gol! ¡Si puede ser! ¡Miren estos chicos como mueven la pelota! Es un equipazo como se están dando el gusto los goles de diferencia ya con esto seguramente dominarán el trámite del compromiso la verdad que esta jugada tenía que terminar en gol por el juego que está desarrollando ofensivo este equipo no hay quien lo pare y con esto la pizarra 2 a 0 ahí se viene el ataque y pinta bien está una pena se ha ido por poco fuera venían bien y le han perdido a ver a ver a ver qué pasa ahora será que cantamos han dejado pasar una posibilidad ahora la pelota saldrá desde el fondo le están dando un minuto de agregado al compromiso es que pasa rápido esta historia y dicen que el fútbol es largo se ha ido ya la primera mitad no ha podido ser para nada decisivo para su equipo digamos que la participación nula tiros al arco ninguno su equipo va perdiendo y el rendimiento de él ha sido muy mal todo en orden señor árbitro cuando usted quiera todo en orden señor árbitro cuando usted quiera como se vea la primera vez que es muy bien ahora tenemos comenzar ya el segundo tiempo ya tenemos comenzar ya el segundo tiempo Bye bye a la posesión Se puede poner un gol El buen gesto técnico demuestra mucho En sus cualidades No cualquiera puede hacer un movimiento como ese Y la hinchada apoya de manera incondicional Para ver si su equipo logra Por lo menos achicar las diferencias Llega el gol para meterse de nuevo en el juego Y te digo Fernando Que si llega a errar ese gol Era para mandarlo a Siberia Estaba muy cerquita del arco El partido por ahora 2 a 1 Sergio León Se abre el abanico de opciones de ataque ahora Abandona la banda Se mete por el medio Y ahí está Y otra vez nos vuelve a sorprender este jugador Marcando muy cerquita el arco Pero el trabajo en conjunto del equipo ha sido espectacular Mucho gol pero por ahora nadie se saca ventaja Eres un al Atire Porto Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón Oportunos estuvieron De aquí en más 30 minutos le queda en el partido Y ahora se van a lanzar desenfrenados al ataque en la contra La ha dejado en la pelota justita el rival Toca bien la pelota este equipito Sergio León Ahí viene y lo hace Bien ahí para repeler el disparo Ese esférico es de ellos Eres un al Eres un al Munir Eres un al Hasta acá llegó la cosa para el rival Sergio León En 20 minutos se termina todo A ver si consiguen armar una buena jugada en esta Eres un al Con este se ponen adelante Se animará a pegarle Ahí está tratando de conseguir el espacio moviendo el balón Ahí se queda con el balón La pelota que es suya Ahí leí de la ventaja Pero el pitazo dice que no Que esto no sigue Y tiro libre Con el 18 Mauro Arambane La sustituirá con el 5 Luis Villa Iván Sánchez Hasta ahí llegó la jugada Grande nena Que buen pose metió Portu Que bien lo cortó Una patada alivosa Ese es para tarjeta roja Se queda con 10 10 contra 11 Y falta tiempo todavía A ver si no lo pierde Vamos a dejar metiós Ve a��서 Vez Os Se vienen con todo Atacando para romper el empate Sergio León Están llevando la pelota de un lado a otro Están mareando al rival Ha protegido bien a su equipo Atento a que lo están ahogando con la presión Insinuaba mejores cosas esto Pero la pelota se va afuera Aguanta bien esa presión, la cuida Álvarez Munir Y míralo como van o lo detienen Pero no, perdieron la pelota Este empate no le gusta a nadie Y menos a la afición Remate el arco Qué buen disparo cerca que ha estado Todo preparado para que entre el hombre de refresco Hay dos minutos de tiempo agregado al compromiso Iván Sánchez Falta muy poco Hay aliento desde la grada Buscan llegar a la victoria Partido igualado desde el mismo marcador Partido igualado desde el mismo marcador Penal y el primero en el primer Y el primero en aparecer Ya se encamina a patear Brillante manera de cobrar el penal Ahí está Preparado, dispuesto a hacer el penal Y la pelota dentro Y la pelota dentro Enorme gigante El portero se queda con ella Qué monumento le van a hacer este arquero Lo ha pateado fenomenalmente bien Es que este es uno de los grandes El antero vuela y lo tapa No se tiró para la foto Se tiró para atajar la pelota Un disparo con mucha confianza Hay que tener sangre fría Con toda la presión de su equipo encima Sabe que si lo falla Se termina todo Y marca desde los 12 pasos Tiene en su botín Mario La posibilidad de ganar el partido Hay que tener mucha tranquilidad en estos momentos Lo ha tapado Espectacular Termina en gol con ta calma Qué tranquilidad Qué nervio más templadito Ahora mismo toda la presión sobre el pateador Se anota El triunfo es de ellos Se terminó Se terminó Lo ganaron en penales Y la tranquilidad Estaba en este jugador Que no podía fallar La verdad Fernando Que no tuvo el mejor de los partidos Pero con este gol Posiblemente Su gente lo perdone un poquito Gracias por ver el video 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 Luego se ven los días Te salió Muchas gracias Sonido ¡Apura! Te salió Vamos a ver el video Te salió No 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 te salió Gracias por ver el video.